Música Alberto Casas es licenciado en física por la Universidad de Zaragoza y doctor en física teórica por la Universidad Autónoma de Madrid en la que ha desarrollado su actividad docente e investigadora con estancias en centros internacionales de gran prestigio como la Universidad de Oxford o el CERN Laboratorio Europeo de Física de Partículas en Ginebra Sus áreas de investigación son la física de partículas elementales y la cosmología buscando en la mayor parte de su producción científica la conexión entre teoría y experimento-observación Actualmente es profesor de investigación del CSIC en el Instituto de Física Teórica UAM CSIC centro del que fue director de 2009 a 2012 Es autor de libros como El LHC y la Frontera de la Física El Bosón de Higgs El Lado Oscuro del Universo El Cosmos y la Materia Oscura entre otros Es un honor para el Centro Universitario de Ciencias Exactas y Ingenierías Recibir al Dr. Alberto Casas